Música No me despiertes mañana, quiero, quiero ver en ti Siento que todo se cae, me arrepene de ti Llega tan caliente hasta el viernes Quema de fuera de frío cuando viva el estrella Siento que todo se cae, me arrepene de ti Ya me vamos a estar, porque no quiero amar No es que a mi vida amar, la lucha del corazón Ya me vamos a estar, amor Si quieres tener condena grabado en poema No es que a mi vida amar, la lucha del corazón Ya me vamos a estar, porque no quiero amar No es que a mi vida amar, la lucha del corazón Ya me vamos a estar, amor Dice te quiero más No es que a mi vida amar, la lucha del corazón No es que a mi vida amar, la lucha del corazón No es que a mi vida amar, la lucha del corazón